Le decían a Ferreira en Rosario, y se lo dije a los dirigentes que estaban en eso, el señor de la noche, para que te digan el señor de la noche tenés que cerrar todos los boliches de Rosario, Santa Fe y aledaños, no sé, muchas más localidades por ahí, pero te di una locura, le decían el señor de la noche y a algunos le pusieron Batman también porque bueno, Batman es el señor de la noche, parece que al tipo le gusta, es bueno con la pelota pero le gusta salir, hablé con un cronista de los mejores del país de River y le digo, che, que tan cerca está Ferreira a San Lorenzo, me dice, está bastante cerca de que sea préstamo por un año, bueno, y me dice, vas a verlo, y lo tengo anotado, es un enorme talento y me dijo, y vas a verlo, y algún día te vas a dar cuenta que es un enorme talento desperdiciado por la joda bueno, así, sin metáfora, ahí no hubo nada, en sentido figurado, fue bastante literal bueno, esas son las condiciones de Ferreira que en Newell no anduvo la verdad que no anduvo mal, hizo algunos goles, de los pocos que hizo, porque hizo 5, 47 partidos de tremenda factura, yo creo que no tiene todos los patitos en fila y lo digo antes que venga, y después cuando viene yo, con los jugadores que vienen a San Lorenzo yo, en líneas generales, salvo que se cagan en el escudo, trato de apoyarlos y de embandelar, de encolunarme atrás de ellos hola, ¿cómo les va? vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo arranqué distinto, arranqué diciendo verdades, ¿no? en enero bueno, después dije verdades hace dos meses atrás cuando algunos de ustedes, y no me refiero a la inmensa cantidad de gente que por suerte ve estos videos sino a muchos en Twitter cuando comenté que Ferreira quería irse de San Lorenzo y se lo había manifestado a Leandro Romagnoli después de una situación que se había vivido complicada en Santa Fe antes del partido contra Chacarita que ahora algo les voy a detallar no sé si todo, no sé si todo yo dije que iba a contar todo pero después tengo algunos códigos y algunos me dijeron, no, no digas todo y ya está, y el pibe se fue pero bueno, el tiempo tarda tan poco en darme la razón a veces me equivoco tantas otras pero como tenía razón con Vareiro tenía razón con Ferreira porque muchos salieron cuando hice el video y Ferreira a los 15 minutos salió a desmentir en sus redes sociales que era mentira, que quería irse borralo, es tan mentiroso eso es lo más liviano así que después le voy a poner un like a cada uno de los que me mandó saludos en ese tweet para que a cerrarlo bueno, con tranquilidad arranca la furcada con tranquilidad vamos a hablar de la interna que hay en el oficialismo ni 7 meses porque la interna estalló hace por lo menos 2 meses atrás que yo les conté que estaba todo roto más allá de que cuando llegó Reali firmaron y estuvieron juntos Reali en el medio Ortigosa de un lado Moretti del otro eso no tiene retorno hace mucho que se los vengo diciendo ya corrieron a García Lago y el próximo apuntado por la mayoría del oficialismo es Ortigosa ahora les voy a estar dando algunos detalles más sobre eso también hablaremos de el supuesto interés de Boca por algunos jugadores de San Lorenzo Almagro si hubo alguna pregunta por Irala después de lo que pasó con Martegani bueno, se llevan uno por ahí se envalentona Riquelme surgió también lo de Braida en las últimas horas he averiguado con colegas de Boca así que les voy a traer acá la información antes de arrancar les agradezco como siempre a todos los que se siguen suscribiendo al canal saben que me dan una gran mano para seguir haciendo este contenido gratuito y a todos los que ponen like también estaba chusmeando para el tema del sorteo y vamos a sortear algo esperen, esperen ya ya vamos a sortear esta que la había prometido el otro día perdón que no la tenía a mano pero esta se va entre los que comentan en este video ok y va a haber nuevos sorteos en los próximos días bueno, con qué arrancamos primero en relación al mercado de pases Bustos está llegando hoy a Buenos Aires y por el polaco San Lorenzo quiere que se termine de destrabar la situación con Barcelona que es idas y vueltas todo el tiempo un día te dicen bueno, lo vamos a traer igual y después solucionamoslo en Barcelona o él va a firmar un convenio o un contrato especial con San Lorenzo que en el caso de que tenga un problema legal con Barcelona porque Barcelona lo considera que no es jugador libre él se considera jugador libre de Barcelona bueno, entonces están viendo en ese tira y afloje Fidiceki está acá para ser jugador de San Lorenzo de un momento a otro una solución que me dieron es y si le damos algún jugador como parte de Pau a Barcelona y lo resolvemos así porque más plata no hay olvídense y si cambia de destino Perruzzi que parece que está encaminado París a Grecia yo creo que va a terminar en Grecia y si termina en otro lado pregunto con información y con algo más bueno pregunté por el Toto Medina no para darlo a Barcelona Ecuador pero me dijeron va a salir a préstamo a Talleres de Córdoba eso ya está acordado no tiene que ver según lo que me dicen a mí después cada uno lo ve como le parece con el mano a mano este entre la rescisión anticipada de Tarragona que también se va con un plan de pago por los últimos sueldos adeudados y la llegada de Bustos a San Lorenzo con eso como les comenté se estarían retirando el mercado salvo que surja alguna posibilidad o que se vaya algún jugador voy con lo de voy con lo de la interna voy con lo de la interna después vamos con el después vamos con Batman y terminamos con con Idalibraida ok para ordenarnos un poco la semana pasada no hace dos semanas la inmensa mayoría del bloque del oficialismo y gente que trabaja para el oficialismo digo empleados del club firmaron una una carta exigiéndole a Marcelo Moretti por la salida de Néstor Ortigosa y de el secretario Pablo García Lago Pablo García Lago se tomó licencia por una cuestión de salud según esgrimió en ese momento es uno de los apuntados él y el presidente por por Daniel Vila a raíz de lo que pasó con el el pase y el comprobante trucho por por Matías Reali bueno y ahora van por por Ortigosa y hoy aparecieron unos pasacalle con los colores con los colores de boca a mí sinceramente no me gusta ver eso y esas y esas operetas no son hinchas de San Lorenzo lo que pueden decir hinchas de San Lorenzo puede pensar lo que quiera de Ortigosa se puede quedar con el Ortigosa dirigente con el Ortigosa de la última etapa con el Ortigosa del penal de la Copa Libertadores pero para mí se tienen que encerrar en una habitación cagarse bien a trompadas y o no o por ahí algo más civilizado o sex civilizado la furcada y decir hasta acá hasta acá llegué yo hasta acá llegaste vos como sea y listo la carta esa le decía a Moretti mirá si no se van estas dos personas nos vamos a ir todos nosotros y te vamos a dejar con una cefalía tenés que tenés que resolverlo y resolverlo ya qué es lo que van a hacer según lo que tengo averiguado yo con con Ortigosa es rodearle rodearle la rodearle la manzana yo no digo ni que esto esté bien ni que esté mal digo qué es lo que va a pasar y ponerle gente gente alrededor que responde directamente a Marcelo Moretti como es el caso de Bernuncio de Ortega Sánchez por citar dos dos ex jugadores de San Lorenzo Almagro bueno la situación va para ahí cómo puede terminar esto sinceramente no lo sé pero me imagino que en breve va a terminar va a terminar explotando calculo también que el gordo en algún momento en algún momento hablará va a salir el video de Moretti explicando la situación de San Lorenzo económica y cómo está el tema de los juicios que tiene el club bueno sé que van a publicar eso en breve porque lo grabaron lo grabaron ayer anoche así que entre hoy y mañana va a estar va a estar saliendo pero bueno la interna la interna es un polvorín demasiado rápido demasiado rápido se han comprado semejante quilombo para mí pero bueno seguimos les dije que iba después con el el señor de la noche como arranqué arranqué el video porque tenía porque tenía razón que les dije no tiene todos los patitos en fila una persona que toma la decisión de irse y se lo comunica al técnico y después los tres días recula porque va casi llorando y recula y le dice no te pido disculpas quiero estar quiero una nueva oportunidad y tres días más tarde entra al vestuario y le dice disfrútenme que este es mi último día a los compañeros como si fuera no sé el último día de Messi en Inter Miami es una persona que no está no está bien para mí no está bien del 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 bocho digo no está maduro para jugar al ¿no? al fútbol profesional y por algo Ferreira con el enorme talento que tiene porque no somos tontos los hinchas de San Lorenzo y los 16 partidos que lo vimos en cancha de los 30 que pudo haber jugado que son los que tiene San Lorenzo en este año el tipo te ha demostrado que que cuando estaba bien era distinto era distinto al resto por cómo le pega la pelota parada por cómo se saca un tipo de encima por cómo puede filtrar una pelota por cómo le pega con pelota en movimiento pero bueno todo eso cuando cuando vos no estás cuando vos no estás centrado no no te sirve yo le dije que le decían el señor de la noche en Rosario bueno acá eso acá eso no cambió acá eso no cambió y antes del partido contra Chacarita en en Santa Fe donde Ferreira no jugó ni un minuto no jugó ni un minuto y llamó la atención que no entre en ese en ese partido Ferreira que venía de dos desgarro y medio que son los que tuvo en San Lorenzo se acuerdan tuvo el primero con el primero con en realidad los dos fueron con Melena uno después del 4 a 1 a Racing que dijeron que hubo lío en el vestuario y se había agarrado con el entrenador bueno eso eso no pasó pero pero bueno la cosa es que dijeron no tiene una distensión se perdió cuatro partidos se perdió mirá que distensión que distensión importante habrá sido bueno se desgarró Ferreira después volvió a desgarrarse en el partido contra Palmeiras en el en el 1 a 1 en Cancha San Lorenzo que la rompe juega juega un partidazo ese día termina forzando además y se desgarra y se desgarra y después lo hacen viajar desgarrado a Ecuador está la versión de que lo llevan a Ecuador justamente para contenerlo después yo no sé si esto es cierto o no y ojalá Ferreira después el día de mañana siga su carrera en otro lado y le vaya bien salvo cuando enfrenta San Lorenzo no tengo nada contra no tengo nada contra el pibe pero para que vean que era que era un bardo bueno la cosa es que en la noche previa jugar contra contra Chacarita San Lorenzo en Santa Fe San Lorenzo juega dos partidos seguidos en Santa Fe juega contra Chacarita un fin de semana y al siguiente fin de semana juega contra Unión antes del receso bueno en ese partido contra Chacarita la noche previa hubo directamente una requisa en la pieza donde estaba donde estaba Ferreira buscando algunas cosas no sé él es cordobés Ferreira es cordobés encontraron encontraron y Gaseosa encontraron 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 algunas cosas que no debería consumir un futbolista profesional pero golosina todas esas cosas más de chico más alineado y después hay otra hay otra versión hay otra versión que a mí también me la contaron que hubo un pedido un pedido por las aplicaciones esas que se usan ahora un pedido de madrugada para que llegue para que llegue algo para acompañar a la Coca-Cola me dijeron que eso no lo encontraron en la habitación pero está la otra versión de que llegó ahí a la puerta del hotel y hubo Bardo esto me lo van a negar lo van a negar todos y no deja de ser una pavada pero para que vean simplemente que el pibe está desenfocado después puede hacer lo que quiera pero un día antes de jugar vayan a dormir y listo después San Lorenzo ganó terminaban entrando todos menos él porque debutaron incluso chicos entró Sebastián Blanco que hasta ahí no había sumado un minuto con el Pipi Romagnoli bueno para ir redondeando el tema Ferreira no daba para más y yo entiendo que hay gente que lo quería me acuerdo que hay un chico que me escribe en Instagram creo que el fan de Ferreira estaba como loco con Ferreira y yo entiendo cada uno puede querer al jugador que le parezca pero no estaba para seguir en San Lorenzo entonces quisieron en San Lorenzo dijeron bueno mira este pibe con Romagnoli no tiene vuelta atrás por montones de cosas incluso también está la versión de que hubo alguna contestación que fue nada una falta de respeto para una persona como el Pipi pero eso no lo tengo probado ok pasa después de todo esto el Pipi intransigente porque los dirigentes también le dijeron cuando decide no llevarlo a Uruguay y no era el único que no hubiera Uruguay iba a ir a algunos map él por temas de conducta otros porque no iban a ser tenidos en cuenta de hecho algunos ya se fue como el caso del carnicero Hernández que se fue como un señor se fue como un señor como se fue como un señor Tapia agradeciendo los dos en redes sociales destacando el valor de la hinchada el carnicero Hernández diciendo no me arrepiento de nada de haber venido apostado por este club no se dio como yo quería que sea pero agradezco por haber jugado acá y la gente que siempre me trató bien y Tapia lo mismo que no jugó nada diciendo mi abuelo donde esté estará orgulloso bueno miren estos dos jugadores que nada le debían a San Lorenzo en cuanto a su formación y que estuvieron nada como se fueron y como se fueron algunos otros porque Martegani por ejemplo ni se despidió Martegani creo que ni se despidió en redes sociales independientemente de si Martegani estaba caliente porque le habían prometido que le iban a renovar el contrato y después no le cumplieron porque no apareció una plata a la firma y después apareció el interés de Boca y terminó en Boca y Vareiro que puso simplemente gracias pero para marcar las diferencias entre unos entre unos y otros pero bueno lo de Ferreira no daba para más el Pipi fue fue categórico incluso cada vez que yo hablé y cuando yo hablé la primera vez insisto y lo vuelvo a aclarar esto por último porque ya no lo haré más de Ferreira lógicamente yo no había hablado con un dirigente a mí cuando cuando yo afirmo que Ferreira se quería ir y que después se dieron cuenta que tenía razón más allá de las pelotudeces que pueda decir el jugador en redes sociales que iba a decir no tenía ganas tenía ganas de irme en realidad y me descubrieron y saltó saltó la luz bueno cuando cuando pasa cuando pasa eso es porque yo lo tenía chequeado con gente que había estado en esa charla y no dirigentes listo punto ahora ¿saben a mí qué me llamó la atención? que después del lío antes de jugar contra Chacarita y después de que unos días que tres días después de eso o dos días después de eso creo que es un lunes no sé si no juega un viernes contra Chacarita en Santa Fe y el lunes explota esto de la charla que tienen porque se debía en esa charla porque había habido quilombo en la noche previa y porque el Pipi no le había dado ni un minuto y bueno donde él le dice bueno yo me quiero ir lo que a mí me llamó mucho la atención es que después lo ponga lo ponga 15 minutos a caminar la cancha contra Unión de Santa Fe la explicación que me dieron a mí viste el banco de suplente que teníamos ese día no había más porque él entra faltando 15 minutos por Leguizamón entró tocó dos pelotas tocó dos pelotas una se la pasó a Ceruti que estaba fuera del campo de juego por las dudas estaba jugando Ceruti no estaba haciendo precalentamiento pero esperaba el pase afuera del campo de juego y el otro hijo hasta afuera de la línea se la pasó pero bueno listo tema terminado en relación a pero una vez más tenía razón en relación a lo de a lo de Braida y Boca hoy el colega Gonzalo Orellano dijo que es un jugador que está en carpeta de Boca esto por lo que yo pude chequear con colegas de con colegas de Boca me dicen que efectivamente es un jugador que gusta pero que no van a buscar ahora más allá de que Boca necesita un 4 hizo intentos por llevar algunos y no se le terminó dando pero a mí me dicen que no entiendo que puede estar el temor porque Braida firmó la renovación con una cláusula muy baja pero a mí de todos lados de Boca y de San Lorenzo me niegan que vayan a ejecutar la cláusula creo mucho más por supuesto en lo de en lo de Boca y aparte por cómo Braida no lo veo no lo termino de ver ni a palo más allá de que la información de Gonzalo que es un jugador que está en carpeta es cierta y lo pude corroborar lo mismo que con Irala fueron un pasito más allá porque Irala les gusta les gusta de verdad y ante la salida de X Fernández Boca tiene plata y tiene que ir a buscar ahí un tiene que ir a buscar un 5 y ahí medio Riquelme envalentonado pero pero no Irala va a terminar saliendo va a terminar saliendo afuera por suerte lo ofrecieron a Miramont que también lo habían ofrecido en su momento a San Lorenzo el ex jugador de Gimnasia de Plata que fue a pasear a Francia porque creo que jugó 5 partidos en el año en la temporada 5 partidos bueno y van a terminar avanzando van a terminar avanzando por ese lado igual estemos atentos porque lo de Irala no terminó de salirlo del grupo inversor que lo iba que lo iba a comprar y lo iba a prestar primero a México y después a y después Italia como como segundo destino era en el Como y después fue el Udinese pero información que dio por primera vez Mariano Marianito de la Fuente mi amigo y compañero de Manija Zurana pero pero bueno hoy por hoy los cañones de Boca apuntan a Miramont si lo de Miramont se llega a caer y ahí agarremos no igual no me imagino a Boca poniendo San Luis pidió 7 palos por Irala 7 palos para venderlo afuera 7 palos limpios bueno si vos querés venderle otro jugador a Boca después lo que hicieron con Martegani Irala vale 15 palos 15 palos limpios vale 15 palos limpios el 50 para mí la furcade la furcade les digo no no es que es lo que va a pasar pero bueno como para que no para que tampoco todo sea angustia y desolación ya bastante tenemos si miramos la tabla de posiciones y si vemos que todavía siguen sin levantarse las inhibiciones vuelvo a decir lo mismo deseo que el próximo video que yo grabe sea diciéndole muchachos dejamos de estar inhibidos y pueden jugar los refuerzos la mejor noticia que puede recibir este bendito club bueno hasta acá llegamos gracias por la paciencia me quedé un poquito largo pero había varios temas y no había grabado ayer así que bueno chau chau y nos vemos